Riquelme seguramente va a abrir el centro, subió Mateján, subió Samuel, Riquelme que le pega... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡En contra Sartori! ¡Gana Boca! ¡En el arranque del partido a Ferro! ¡1 a 0! Diego Caña, bien abierto Ibarra, va a tocar seguramente con Riquelme o Ibarra, viene para Riquelme. Allí está el mellizo esperando, enganchó para el otro lado, qué bien que la hizo Riquelme, tiene que cambiar de ritmo ahora. Viene la pelota para Palermo, en cara Palermo, se frena Palermo, está esperando que lo acompañen, aquí está Palermo, ya lo tenés atrás a Nava. Vamos Martín, te van a afanar la pelota, viene para Navas, el toque para Rua Barrena. Riquelme, Nava, Riquelme de nuevo, aquí está Riquelme, entrale Juan Román que me gusta... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡La tocaron todos! ¡Sí, todos! Y Juan Román Riquelme, antes que termine el primer tiempo, clava el cuarto para Boca. Boca 4, Ferrocero, partido casi liquidado Fabri. Pero llegó el pibe Navas, y esta de Riquelme. El 3 a 2 definitivo. Una muy buena definición del número 10 de Boca, Riquelme. El córner viene para Riquelme, el centro de Riquelme, y va Palermo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Al final, la cabeza de Palermo. Y Boca 1, Argentinos 2. 14 minutos y medio en el momento preciso. Martín, pescador de goles. Martín, Palermo, casaca número 9. ¡Lazán puede comunicar la cabeza! Señoras y señores, Riquelme y su gol. Riquelme, Riquelme, que le regaló a Jiménez. ¡Gol! 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 ¡De Boca! A los 3 del segundo tiempo, Cristian Jiménez. Boca 3, Huracán 0. Palermo en el punto del penal, también Traverso. Le pegó Riquelme. ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Todo, todo, todo con Palermo! Apareció el pibe Ortiz por atrás. Y Boca empieza a ganar en Córdoba. 36 minutos del primer tiempo. ¡1 a 0! En el área ya está Palermo. Sigue caña. Picó Riquelme, picó Riquelme. Aquí está Palermo. Llegó con lo justo para sacar la caña. Le quedó Palermo con 2 segundos. Palermo va ganando. ¡Gol! 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 ¡De Boca! ¡Martín Palermo! ¡Sí, sí! ¡Martín! Boca le gana a Jubels. 2 a 0 aquí en la bombonera. Abre, tengo ganas de decir, partido liquidado. La baja va a ser bárbaro. Andrini. Atenean Basualdo. Ya levantó la cabeza Basualdo. Ya lo ubicó a Riquelme. Ya lo vio a Palermo. También al mellizo. Palermo que la aguanta. Palermo que se quiere ir. Marca a Riquelme. Le quedó a Riquelme. Gol. ¡Gol! 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 Riquelme viene a la pesca. Mírenlo, va para el medio. Allí llega, justito. Cuando sale el arquero, con toda la categoría del mundo. Riquelme la pone por arriba. Hay que animarse para hacer eso. Hay que tener talento. Bueno, Riquelme lo tiene. Riquelme define bárbaro sobre la salida de Iruza. Y pone el partido 2 a 0. Le da toda la tranquilidad del mundo al equipo de Carlos Bianchi. El tercer gol de Riquelme en el campeonato. Está con 10 jugadores Boca. Lo están atendiendo a Rodolfo Arroa Barrena. Tiene un corte. Otra vez el toque de Riquelme suave. Y el 2 a 0. Periós gol. Para Boca también. Allí el metizio barro, se te loco que no llega. El lateral será para Boca. Lo que hizo Basualdo y con la aparición de Palermo. Sobre el final del partido. En este centro de Riquelme, la cabeza de Palermo. Es muy buena. Es así. El mejor cabezador del fútbol argentino. El que no te perdona en el área. Y que la va a buscar entre dos hombres de Colón. Nada que hacer para Burtogol. El centro de Riquelme también fue muy bueno. Con Zurda. Buscando la cabeza del delantero. Y ahí estaba Palermo. Siempre Palermo. Para poner a Boca arriba. Para ponerse él arriba en la tabla de goleadores. Y para pensar que este, Boca, hace los goles en los momentos precisos. Porque sufrió. Porque Colón mereció algo más. Y bueno, los mereció metros del fútbol. Es verdad que pudo. No pudo. Aquí está el Guille. Viene para Juan Román. Riquelme no puede. Luce. Go. Si ves Juan Román. Cañalaron. Cañalaron. Rebote. Go. Go. En 27 minutos. Diego Cañá. Boca 2. San Lorenzo 1. Aumenta la diferencia. Boca. El único invito y el único puntero del campeonato. Se le mete por el ángulo. Un pase sorprendido por la trayectoria de la pelota. Allí le pega Cañá. Se desvía y baja. Y de esta manera Boca alcanza el segundo. Yo sé lo que está diciendo mucho. Hay que andar de... Que está ganando Boca 2 a 1. Y acá la fina Riquelme. Pasuando. Otra vez con Ibarra. Ahora con Riquelme. Para que la pide Cania. Que para un lado, que para el otro. Que la que dice Riquelme, por favor. Que también para Cania. Y metió ahora para que lo hace Guillermo. A ver. Que para un lado, que para el otro. Epa. Con Cania incluido. El Pepe Basueldo. Intenta nuevamente Boca. Con Román. El que marca es Vitali. Sigue Román. Guillermo se acerca para tomarlo a Acevedo. Allí está el Guille. El Guille que no puede. Acevedo. Pero nuevamente Boca con Román para Martín. Habilitado. Martín Martínez. Gol de Martín. Aquí va. Gol. Gol. De Boca. A los 19, Martín Sí, otra vez Martín El loco, Palermo Boca 2, Rosero Saba sueldo por detrás de Caña Espera Riquelme, la van a cambiar para Traverso A la barca viene Piro El toque para Riquelme para meter el centro Va Palermo, va Palermo Gol 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 De Boca Sí, sí Martín Palermo Los goleadores son así, Fauri No la tocan Pero cuando la tocan Te la mandan a guardar Boca gana en Jujuy 1 a 0, Martín Palermo a los 15 La caña vino para Jiménez Caña se mandó contra el área latina el Messi Guillermo Borro Sequelota va por afuera jugándola para Caña Atrás para Caña Guillermo en cara a Garfañol Estaco sensacional del Messi para Caña Y está Gol Riquelme Gol 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 Azo de Boca Lo hizo Román Riquelme Un taco sensacional de Guillermo al centro de Riquelme De cabeza dice que Boca ya gana Boca 1-1, Argentino 0 Caña Riquelme Basualdo, Caña Caña para Riquelme Qué bien Boca, cómo me gusta Boca Ahí está Riquelme, Riquelme apuntó ¡Gol! ¡Gol! No te lo diría, te lo diría que es un golazo ¡Gol! ¡De Boca! Lo hizo Juan Román Riquelme ¡Qué pedazo de jugador! Boca 3 Argentino 0 Está marcando el Colorado Saba Veamos qué hace Serna, buscando por afuera Roabarrena Viene para Samuel, muere en el pelotazo Para Cristian Jiménez, va Jiménez Lo busca Riquelme, entrale Juan Román ¡Gol! 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 ¡Pedazo de Boca! ¡Qué lo parió! ¡Cómo le pegó a Juan Román Riquelme! Roabarrena Y gimnasia ahora Están uno a uno ¡Qué pedazo de gol! ¡Qué pedazo de gol! La Fada daba La Marcana Ocacala fue de Torres Aquí está Nava Riquelme, Riquelme ¡Gol! 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 Juan Román ¡Riquelme! ¡Gol! 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 de boca a los 13 en el segundo tiempo Román Román, sí, Juan Román Riquelme boca 3 el 0 al palo del arquero se había tirado a la izquierda, después se corrió un poquito la pasa por sobre la barrera el arquero que la mira no reacciona qué bien le pegó Riquelme a esta pelota porque parece que venía sin velocidad y llega con fuerza para ponerse al lado del palo no tenía muchas posibilidades el arquero en donde salió Vicale, pero no llegaba a ninguno de los dos palos Riquelme, va Riquelme, Riquelme golazo goooooooool de boca que lo parió Macaya donde la puso Riquelme boca en la agonía del partido le está ganando a Estudiantes 1 a 0 qué pedazo de gol la seña de Caña para que sus compañeros sepan qué es lo que va a ser Riquelme allí va Román Alaro goooooool 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 de boca a los 13 minutos del primer tiempo Walter Adrián Samuel Boca 1 San Lorenzo 0 señoras y señores Diego Caña por aquí está Román sigue Román Guille el tercero de boca Guille sí goooooool 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 de boca el Guille, el Guille, sí el Guille, Guille, Guille aquí lo tenemos ya en la definición ante la salida de Pazet ustedes ven ustedes que Pazet sale con las piernas abiertas por allí y con la derecha pone la pelota Barros es pelota después de mirar atentamente la salida del arquero y de no dejarlo acercar mucho define antes pero no lo están marcando bien a Palermo este Diego Caña qué bien que le hizo con Riquelme sigue Dieguito Dieguito Martín Martín para Riquelme Riquelme es gol de Riquelme 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 goooooool de boca campeón a los cuatro minutos Juan Román Riquelme boca campeón uno la dos cero